Momentos de nostalgia y preocupación experimentaron los seguidores de Venga la Alegría tras el reciente anuncio que dio a conocer el conductor Sergio Sepúlveda sobre la despedida de uno de sus compañeros más apreciados en el programa. Al conducir la última emisión del programa matutino de TV Azteca, Sergio Sepúlveda recurrió a Instagram para compartir un mensaje inesperado. En su publicación confirmó la partida de uno de sus colegas más queridos de Venga la Alegría, como era de esperarse, la publicación atrajo de inmediato cientos de likes y algunos comentarios entre sus más de un millón de seguidores en Instagram. Resulta que el también presentador de Difícil de Creer compartió una foto junto a Gabriel, miembro del equipo de producción de Venga la Alegría. En la descripción de la imagen anunció que el viernes 8 de marzo el colaborador vivió su último día en el matutino de TV Azteca. Este día cierra un ciclo en Venga la Alegría, pero siempre me gustaría estar en su mismo equipo. Fue como expresó Sergio Sepúlveda en el post. Al final del mensaje, Sergio figura principal de Venga la Alegría, extendió su agradecimiento a Gabriel por su dedicación en el programa matutino de TV Azteca, deseándole éxito en sus futuros proyectos. Gracias por todo querido Gabo, sé feliz y sigue triunfando. Puso para concluir. Claramente, la reciente publicación de Sergio Sepúlveda captó la atención de numerosos internautas, quienes reaccionaron con comentarios inumerosos me gusta. No obstante, varios colaboradores de Venga la Alegría también expresaron sus mejores deseos para Gabo, el querido y recordado miembro de la producción de Venga la Alegría. ¿Qué opinas sobre la elección de Sergio Sepúlveda de compartir la noticia en Instagram después de la última emisión del programa? A continuación, tras años soltera, Angélica Rivera recientemente revela que está enamorada. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.